Bueno, ¿qué tal amigos de Arena TV? Estamos por acá, por la chuela, lo que es Nueva Kennedy. Que hay inconvenientes con las familias que en verdad no tienen agua. Se quejan porque no llega el agua. Y si el taquero está, viene a dejarles agua, reparte por un sector y por otro no reparte. Pero para mejor información, vamos a dialogar con su presidente y el secretario de este sector de mi cantón, Arenillas, que tienen problemas, inconvenientes con el abastecimiento del agua potable aquí en esta ciudad. ¿Cómo está, señora Dina? Buenos días, Manolito. ¿Cómo ha pasado usted? Bueno, aquí tenemos un inconveniente grande del agua. El agua es algo bien difícil, un tema difícil que nadie lo quiere topar. En realidad, a veces porque, en realidad, yo veo que el señor alcalde ha puesto de él la parte para trabajar en lo que es el agua. Esperemos que le dé solución. Yo no hace mucho terminé de hablar con él por teléfono. Él me pidió que le demos tiempo porque él está queriendo solucionarnos el problema del agua. Pero, en realidad, aquí el problema de los vecinos, sinceramente, yo a veces ya no sé qué decirles. Yo hasta me siento mal de ver que ellos vienen. Si no es el uno, es el otro. Porque los señores que andan distribuyendo el agua no les dejan. Imagínense que aquí vienen, dejan, donde hay chicas, donde les sonríen. Ahí, en esa parte, si es posible, están a cada rato. Pero, en realidad, donde no hay, ellos ni siquiera quieren dejar el agua. Son molestos, se portan mal. Eso yo ya le he hecho conocer al señor alcalde. Yo le he dicho que nos solucione esto porque no se puede estar dando esto. Pero, me parece que si manda el tanquero debe dejarnos a todos, no solo a uno ni a dos. En realidad, muchas de las veces aquí los moradores tienen razón de molestarse. Ya van a reclamar molestos. Incluso estamos viendo si formamos una comisión para la otra semana y para irnos a la empresa de agua a ver qué nos dicen. Quiero hablar con él porque él nos pidió a nosotros que nos legalicemos. Pero, ¿cómo nos vamos a legalizar si nosotros no tenemos el líquido vital? Por eso aquí muchas personas tienen planillas recargadas que están haciendo un trámite para que les bajen. A unos les han bajado, a otros todavía no lo han hecho. Acá tenemos otro ciudadano que también tiene ese problema. ¿Cómo está? Gracias, Don Manuelito. Gracias por su visita. De antemano, agradeciéndoles igual a todos los televidentes. Y a la vez haciéndole notar nuestra inconformidad con lo que es con los señores de repartidores del agua. Si bien es cierto, el señor alcalde ha venido realizando unas excelentes obras, no creo que sea conveniente que por una o dos personas que no realizan su trabajo como debe de ser, quede mal una administración. Entonces, nuestra petición es netamente para que el señor alcalde tome los correctivos y se nos facilite del líquido vital, que es indispensable. Yo tengo ya como dos semanas sin agua, como ustedes lo pudieron verificar. Entonces, nuestra petición es que por favor se realice el recorrido normal. Entonces, como dijo Don Manuelito, agradecerle, ya que ustedes son un ente para poder llegar a las autoridades y nos tomen asunto en esta situación. Aquí está la liga que se ha salido. Y esto ya viene desviada. Esto bota bastante agua y quita la presión. Quita la presión del agua, por eso es que a lo mejor hay inconvenientes del abastecimiento, o sea, la fuerza del agua hacia las ciudadanas de acá, como es la nueva Kennedy, que está en una parte alta, no un sector. Y por eso es, no sé, si tal vez sea eso. Así que acá está, por un trabajo para nuestro amigo, el arquitecto Alfredo Madrid, técnico de Enrapaz.